A ver, comenzando con la temática, entrenamiento a partir de los 40 y de los 50 y si querés los 60. Faraón, ¿qué puedo hacer y qué puedo no hacer? A ver, máster, nos estamos planteando la pregunta de una manera equivocada. No es la pregunta que tenés que plantearte, no es qué puedo hacer y qué puedo no hacer en base a tu edad. Vos lo que tenés que hacer es ver cómo está tu salud física, porque hay personas de 30 que están hechos pedazos. Yo tengo 40 y tengo amigos que tienen 40, mi misma edad, y no tienen pelos, están arrugados, no se pueden agachar ni atar los cordones, tienen panza cervecera y pasan más en los médicos que es una, o sea, la visita cotidiana de ellos es el médico a ver el dolor en la columna, en la cintura, en la rodilla, acá, 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 por todo el lado. Tienen 40. Mientras que, por otro lado, en el gimnasio al que voy, a donde entreno, tengo compañeros, de hecho, tengo dos compañeros de entrenamiento y me refiero a la parte de pesas en este caso, hipertrofia. Estos dos compañeros, uno tiene 49, que hice un video que está en mi Instagram enseñando una técnica de red pause con él, que está subido a la página del de Instagram también del gimnasio donde entreno, tiene 49. Y parece que tuviera 30. Y sigue los entrenamientos conmigo y hay veces que me deja para atrás, o sea, puede más que yo en todo. Fuerza, resistencia, cardio, fuerza máxima, hipertrofia. Hay veces que en algunos entrenamientos lo manejo yo o en otros me maneja él. Entonces, la edad depende de cómo esté tu condición física. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto o a qué punto voy? Cuando vos tenés una edad determinada, lo que tenés que enfocarte es en optimizar tus recursos fisiológicos y biológicos. O sea, tu cuerpo, tu máquina. Esto es una máquina. Tu máquina orgánica. Perfeccionarla desde la parte muscular, tendones, ligamentos, huesos, hormonal. Para que luego, cuando sepamos que tu máquina está optimizada y hace el entrenamiento que hace todo el mundo. Hace el entrenamiento que hace todo el mundo. Por ahí, lo que cambia a partir de los 40, 50, que en realidad esto pasa, no, 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 no cambia. El gradualismo, el gradualismo. Hay que ser gradual. Porque cuando me preguntan qué puedo hacer con 40 años o con 50 años y yo les digo todo, todo, me quedan mirando como diciendo, no, ¿qué querés que me lastime? ¿Cómo voy a hacer todo? Sí, todo, por supuesto. No, y pesa hasta, pero claro que tenés que hacer pesa y peso y mucho peso. Hipertrofia, fuerte, fuerza máxima, explosión, fuerte. Entonces me quedan mirando y me dicen, oh, pero ¿cómo voy a ir? Me voy a meter todas esas pesas, me voy a lastimar. A lo que yo le devuelvo, la respuesta le digo, pero vos, ¿qué problema tenés? O sea, sos tonto. Yo no dije que fueras y que metas todas las pesas y que en el primer día hagas todo. Yo te estoy diciendo que tenés que apuntar a eso. Ahora, que tenés que hacerlo gradual. Está en la etapa del libro. Pero el gradualismo, la gradualidad, eso está en la etapa del libro. Pero eso pasa incluso cuando sos joven. Eso pasa incluso cuando sos joven. Ahora bien, ¿qué es lo que específicamente tenés que hacer y fundamental a partir de los 40? Yo les decía que lo que tenemos que enfocarnos es en mejorar la salud, porque si mejoramos la salud a los 40 o a los 50, el rendimiento va a mejorar notablemente. ¿Qué sucede a partir de los 40? A partir de los 40 hay un decrecimiento, un declive del sistema hormonal. Acá el problema son las hormonas. A partir de los 40 es que la mujer generalmente empieza con la menopausia. O sea, la interrupción del proceso de sangrado. ¿Qué sucede a partir de los 40 en el hombre, por ejemplo? Comienza el declive de las hormonas de crecimiento, testosterona, GH y tantas otras hormonas que hay que son las encargadas de lo que es la recuperación, la fuerza, el volumen. Y todos aquellos procesos de resistencia ante la fatiga, ante el estrés, ante la dureza de un entrenamiento, comienza a declinar. ¿Por qué? Porque comienza a declinar la testosterona. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de mantener la testosterona en alto y todos los procesos hormonales, hormonas de crecimiento y demás. ¿Cómo hacemos para que esto suceda? Primero que nada, tratar de venir desde antes, o sea, de los 30 y de los 20, entrenando. Eso sería lo ideal. Si no lo hiciste, ahora los resultados van a ser mucho más lentos. Pero eso no quiere decir que no vas a obtener resultados. Por lo tanto, ¿a dónde tenemos que apuntar nosotros? ¿A dónde tenemos que apuntar nosotros para mejorar la salud después de los 40? Generar anabolismo, masa muscular. Para poder recuperar el flujo de testosterona y de hormonas, tenemos que tener músculo, tenemos que hacer ejercicio de fuerza, tenemos que entrenar fuerza, fuerza máxima, hipertrofia, músculo. Cuando pasas, a ver, quiero que me entiendas algo. Cuando tenés menos de 40, de 30 para abajo, te podés dar el lujo, te podés dar el lujo de querer ser flaquito fibroso, como dicen algunos. O sea, un practicante de carreras de fondo, una especie de brusli, todo compacto, todo comprimido, con células rojas de contracción lenta. Te podés dar ese lujo. Ya pasados los 40, no es recomendable. Pasados los 40, necesitamos empezar a hacer fuerza máxima, fuerza explosiva. Tratar de comenzar a generar hipertrofia, tratar de comenzar a llenar el cuerpo de músculo. ¿Qué sucede? Con el declive del sistema hormonal, la testosterona y hormonas de crecimiento, también comienza el declive de la masa muscular, la pérdida de masa muscular. Comienza un problema poco a poco, ya después de los 50, en algunas personas después de los 60, en algunos después de los 70 y en otros después de los 80. La sarcopenia, o algo peor que la osteosarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Esto sucede muchas veces con la gente de edad avanzada, que comienzan a perder masa muscular a pasos agigantados y por más que coman lo que coman, no hay manera de que la recuperen. Si ya sabemos, si ya sabemos que a partir de los 40 o de los 50 comienza la pérdida de masa muscular natural, por el declive de la hormona testosterona y hormonas de crecimiento. Si nosotros, además, no hacemos pesas fuerte para tratar de generar adaptaciones y obligar al cuerpo a prepo, a prepo, para que continúe formando masa muscular, entonces la pérdida es doble y va a llegar un punto que nuestro cuerpo va a dejar de reparar y de generar músculo y la pérdida de masa muscular va a ser abrupta. Por lo que nosotros tenemos que ir a contrapelo, tenemos que ir como el salmón contra la corriente de lo que nuestro cuerpo y la naturaleza quiere llevarnos. La naturaleza a partir de los 40 quiere llevarnos al declive, al cese de la producción de testosterona y pérdida de masa muscular. Y nosotros tenemos que ir al opuesto, generación de masa muscular para generación de testosterona. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo es la historia? ¿La testosterona genera masa muscular o la masa muscular genera testosterona? Ambas dos, ambas dos es un círculo vicioso. A mayor niveles de testosterona, mayor formación y producción de masa muscular. Y cuando hablamos de masa muscular también estamos hablando de tejidos blandos, de cartílagos, de tendones. Y al generar nosotros masa muscular también generamos tendones y también los osteoplastos son los productores de tejido óseo, de hueso dentro de nuestro cuerpo. También vamos a generar más hueso, la densidad ósea y vamos a evitar la osteoporosis. Por eso está todo relacionado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos al opuesto ahora, generamos músculo, el músculo y el trabajo de fuerza impactan nuestras gónadas para que se genere más testosterona. Cuando nosotros vamos al gimnasio, por ejemplo, o al dojo o a donde sea, y vamos medio alicaídos y comenzamos a hacer un entrenamiento de fuerza a prepo, de repente nos empieza a subir los niveles de testosterona y entramos caídos y nos vamos por las nubes. Por las nubes nos vamos. ¿Por qué? Porque el hacer entrenamiento de fuerza hace que impacten nuestras gónadas y se libere testosterona. Fíjense ustedes, fíjense ustedes qué relación hay entre la masa muscular y la testosterona que en los estudios académicos, cuando estudias educación física, se recomienda que las personas con sobrepeso, con obesidad mórbida, los gordos, no hagan pesas. ¿Por qué es esto? Simple y sencillo. Porque los adipositos, o sea, la grasa, aromatiza la testosterona y la transforma en estrógeno y progesterona, que es la hormona opuesta, la de las mujeres, que nosotros los hombres también la tenemos, pero niveladas. Así como la mujer tiene nivelada la testosterona para no tener un aspecto hombruno, amachonado, el hombre tiene nivelado los estrógenos y la progesterona para no tener un aspecto afeminado. Y ahí está el equilibrio de la naturaleza. Una mujer con exceso de testosterona, ya sea por razones de desequilibrio hormonal o porque se la inyecte, como hay muchos casos de las culturistas, también tiene un aspecto amachonado, por eso le crece la masa muscular y también le crece el vello facial, vello en el cuerpo, etcétera, 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 y otras derivaciones que tienen incluso más severas dentro de lo que serían las características secundarias. En el caso del hombre, un exceso de estrógeno y de progesterona, lo que haría sería que el hombre quedara con el músculo blando, fósforo, lo que le llamamos nosotros, la masa muscular no sería densa, pero además le generaría otro tipo de características femeninas, como por ejemplo la ginecomastia, o sea, los pectorales, en lugar de ser pectoral, le quedaría en forma de pezones, de senos, como la mujer, entre otras características secundarias de la mujer. ¿Por qué? Por el exceso de estrógeno y de progesterona. Más que exceso, sería un desequilibrio. Un desequilibrio. ¿Qué sucede? Cuando vos estudiás educación física, de libro, te dicen que cuando llega una persona con obesidad mórbida, un gordo, una persona con sobrepeso, con mucha grasa visceral, no lo pongas a hacer pesa, porque el hacer pesa hace que liberes testosterona. Y esa testosterona, al pasar por los adipositos y por la grasa, aromatiza. Aromatizar significa que cambia, cambia. La grasa cambia. Aromatizar significa cambiar de una cosa a otra, al opuesto generalmente. Entonces, lo haces hacer pesa, la pesa le libera testosterona, la testosterona pasa por la grasa, la grasa la aromatiza y la transforma en estrógeno y progesterona, y ahora este gordito queda más blando y con más, yo que sé, se le caen los pectorales más de lo que está, etcétera, etcétera. Esto del libro, yo le voy a ser muy honesto, tirando los libros. En la vida cotidiana, en la práctica, en la práctica, que en mi caso tengo casi 20 años de práctica, esto no sucede, honestamente. Y miren que yo soy muy de manual, pero en este caso, en la práctica, no sucede. Yo he tenido muy buenos resultados con gente con sobrepeso, colocándolo a hacer fuerza y liberándote de testosterona. Realmente, porque, mira, en un momento determinado me tocó con una persona que tenía sobrepeso y que sabía esto, porque además era médico, ¿verdad? Era médico. Entonces, vino para que yo lo entrenara, estaba con sobrepeso, pero me pidió que quería perder peso, cardio, esto, lo otro, y yo le dije, no, aparte era un médico amigo. Digo, no, 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 nada, que cardio ni que esas mamadas. Vamos a meter pesa fuerte, a formar tejido, a que se te forme músculo, a que el músculo te acelere el metabolismo, a que el metabolismo acelerado te queme más grasa y que me quemes más grasa en reposo, además de la grasa que quemamos en el entrenamiento. Entonces me dice, no, 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 ¿por qué? Por todo esto que les acabo de decir. A lo cual mi respuesta fue, viniste a mí para que te entrene, vas a hacer lo que yo te diga. Si no, te entrenás solo. Siguió mis consejos, empezó a entrenar. No hubo ningún tipo de problema. Yo sé que en un momento determinado, en tono de chiste, se saca la remera y claro, una persona con sobrepeso, ¿cómo tiene los pectorales? Caídos. Se saca la remera y me dice, ¿sabés que cuando llegué a mi casa me di cuenta que tenía razón? ¿Por qué? Le digo, ¿en qué sentido? Y porque yo te dije de que si ponía a hacer pesa iba a romatizar en estrógeno y progesterona y que los pectorales me iban a quedar como senos. Pero en realidad ya tengo senos, me dice, mira. Y nos reímos, chiste mediático, pero la realidad es que tiene razón. O sea, no vas a hacer pesas porque tenés miedo a aromatizar y que se te formen los senos. Y si ya estás con sobrepeso, no tenés pectorales de Jocenegar. Tenés caídos. Por lo tanto, la realidad es que en la vida real, haciendo fuerza explosiva y liberando fuerza bruta, hipertrofia, fuerza máxima y liberando testosterona, obtenés muy buenos resultados a la hora de querer bajar de peso. Eso no quita de que dependiendo de tu estado físico, o tengamos que hacerlo gradual, más esparcido, más esporádico. ¿Cómo pasa con una persona de 40 a 50 años? Por ahí, si vos tenés 30, podés ser menos gradual y podés entrenar más seguido. Por ahí, al pasar los 40, tengas que espaciar más los entrenamientos. Pero eso no quiere decir que... O sea, ¿me explico? Una cosa es una cosa, otra cosa es una cosa. Una cosa es que puedas y que no puedas, y otra cosa es la frecuencia o el gradualismo. ¿Bien? A ver, ¿qué más? Maestros, muchas personas me dicen que solo la panza es lo que hace ver mal. Pero quisiera la opinión de alguien que sí sabe de esto, como usted, tengo 28 años. La realidad es la siguiente. Esto no se trata de estereotipos o de no estereotipos. Esto se trata de que cuando vos tenés exceso de grasa en el cuerpo y se nota hacia afuera que tenés sobrepeso, o sea, exceso de grasa, o sea, estás gordo, significa que hacia adentro también tenés exceso de grasa. Colesterol, triglicéridos, seguramente que tus arterias están comprometidas, hígado graso, etcétera, etcétera, etcétera. Grasa visceral, que se le llama. Entonces, cuando yo veo que estás así, me preocupo y te aconsejo, no por estética, porque a mí qué me importa si te ves gordo o no te ves gordo. Tu problema. Si a vos te gusta tu problema, si no te gusta tu problema, o sea, ¿qué me importa? Pero lo que sí me importa a mí como profesional y tu amigo, es que si así estás hacia afuera, hacia adentro también estás así. Porque es mentira que hacia afuera vas a estar gordo y hacia adentro vas a tener las arterias limpitas y el hígado limpito. Mentira. Eso no es así. Entonces, ojo, cuando vienen y te dicen estos paparuros, papanatas de las ideologías estas, que no adelgaces, no pierdas peso, amate, querete como sos, porque los estereotipos, que no sé qué, las pelotas. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Que se mantenga enfermo. Porque la grasa interna, el colesterol, es una enfermedad que poco a poco te va comiendo hasta que detona y cuando detona, cuando haces clic, es cuando te da la arritmia, el infarto, el paro cardíaco o lo que sea. O sea, lo que le estás diciendo es mantenerte así. ¿Está? Por esta pelotudez de la ideología. Entonces, ideología, ideología, pero acá la medicina nos dice que la grasa en el cuerpo nos hace mal. Por eso es que digo, si tenés panza y te dicen que te ve mal, que no te miren. O sea, que no te miren. Si vos sentís que querés perderla, estás en todo tu derecho, perdela. Perdela. Se puede perfectamente. Ahora, no lo vas a lograr si no desarrollás músculo, man. Si se puede, pero te tenés que matar de hambre y no es el camino más. Si eso, tenés formas de perder grasa formando músculo, con cardio formando músculo más rápido, menos sufrimiento, comiendo bastante. ¿Puedo combinar cardio con pesas después de los 45? Nelson, ¿podés combinar cardio con pesas después de los 45, después de los 55, después de los 60, después de los 70? Debes, debes, debes combinar cardio con pesas. Sí, sí. Por ahí, yo lo que haría sería, el mismo día que haces pesas no hacer cardio, porque a mí lo que me pasa es que mucha gente, cuando me dice eso que me decís vos, combinar cardio con pesas, ¿sabes lo que yo interpreto que quiera hacer? Ir al gimnasio, una hora y hacer media hora de pesas y media hora de cardio. Y los resultados son ninguno, nada, nada. Entonces, todos los días van media hora de pesas, media hora de pesas, media hora de pesas. No, no obtener ningún resultado. Vos mirás y hace tres años que va al gimnasio y está siempre igual. Y uno dice, ¿y por qué va? Bueno, capaz porque le gusta, pero resultado ninguno. Mi consejo es, separa cardio de pesas, si es que tenés solo una hora. Y el día que vas a pesas, matate, rompete, hace pesas. O sea, salí como Robocop, todo duro, que no podés caminar. Y después, otro día hace cardio. No hace falta hacer todos los días todo. Tres veces por semana pesa, dos veces por semana cardio. O dos veces por semana pesas y tres veces por semana cardio. Y los resultados no son los mismos, son mejores. Son mejores. ¿Ok? Te hablo yo, interpretando desde acá, de que sos una persona de 45 años, con obligaciones, con exigencias, con una familia, con un trabajo, y que tu tiempo es acotado. Si vos por ahí me decís, tengo el tiempo del mundo, ahí yo capaz que te puedo hacer una rutina de hacer todos los días prácticamente todo y destinar una hora para una cosa, otra hora para otra, una hora para la elongación, una hora para la meditación, etcétera, etcétera. Pero yo siempre me baso en que la mayoría de las personas no tienen ese tiempo. Tengo 42 y nunca engordé y como bastante. Soy nervioso. Eso sí, un metro noventa con setenta, setenta y cuatro kilos. Quiero empezar a entrenar para conmoger peso, pero la edad no sé si yo será prudente. ¿Tenés 42? Yo tengo 40, man. Estamos en la misma. Y si viera los entrenamientos que yo hago, ¿sí? ¿Cómo que no? Claro. Si no, a ver, primero que nada, Skull Knight, lo que yo tendría que preguntarte es que querés. Si querés, yo te recomiendo formar músculo. Esa es mi recomendación por tu edad. Formar músculo. Pasa que para formar músculo tenés que entrenar fuerte. Y teniendo en cuenta tu característica, seguramente que tenés, no tenés facilidad. Más fuerte tenés que entrenar.